Hola amigos, este es otro video, espero que estén muy bien, yo espero que sí, y sí, estamos en directo No sé por qué los comentarios no están en la pantalla, esa es la gran pregunta del millón Algunas veces mis reacciones son un poco, a ver, hubiéramos ganado esa partida también por eso A ver, no es lo que parece, no es lo que parece, ok, no es lo que parece, no, 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 no soy Piggy, no me gustan las niñitas, no, 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 a ver Gracias por cogerme chamar otra vez, oh Tamare Ya ves ¿Jules? ¿Quién es Jules? ¿Quién es Jules? Tremendo pelo, no es lo que parece ¿Quién es Jules? ¿Quién es Jules? ¿Quién es Jules? ¿Quién es Jules? Ojalá Es Jules Ya es Coeringo Cojekt Ya muchachos, en la otra partida de esquema es unido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!